Habéis salido un nuevo video clip de Ariana Grande de The Boy Is Mine, tercer single de su nuevo disco Canción que servidora no ha escuchado y diréis, ¿cómo no has escuchado? Pues chicos, porque me da la vida para todo y ya no estoy escuchando ni los discos que no reaccionan, o sea, no me da la vida Así que me pongo los caquitos para cenar por primera vez a The Boy Is Mine En 3, 2, 1, ya Venga, vamos a ver A ver, espérate, ¿tenemos subtítulos de inglés a español? A ver Sí, sí, tenemos subtítulos, ¡vamos! ¡Uh, la rota, niña, la rota! Mira, la pose multijugó Uy, uy, empezó la paciente Ya llegan a cantarte también Antes de seguir, lo que se escucha en el fondo Forma parte también de la canción, ¿o no? Es algo que no lo sé, no me tratéis de que no tengo ni idea de nada Porque básicamente no he escuchado la canción Que me da intriga La rata La patita de Almeny Oye, esto, esto, nenes Esto es como Como una forma de hacer un cortometraje A lo Lady Gaga Pero versión obviamente Ariana Grande Bueno, bueno, que libera al gato Como que brillante ¿Pero qué es eso? O sea, esto, 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 o sea ¿Qué dice? Pone Eternal, venga Eternal Sunshine Ahí llegan los gatos Ojo, cuidado Que la Katy Perry vuelve, gente Que vuelve la Katy Perry Más Starling Oye Oye, la canción de momento El rollo que tiene muy Ritman Blue, ¿no? Muy, muy música Ariana Que pega muchísimo con su voz Y me encanta que está haciendo mucho acting En el videoclip Ya sabéis que ese tipo de videoclip Donde nos cuentan una historia A mí me molan Y en el video pasado Que ella quería borrarse Toda la historia de amor en su cabeza Ahora, parece que se asesiona con alguien Más información en el video Más información en el video Más información en el video Me encanta la producción que pasa de aquí, de las estrofas, aquí el de Boyz Mine. Cuando pasa de las estrofas al estribillo, el sonido de la base me mola muchísimo. Mira. ¡Ese pack! Me encanta que hayan cogido y hayan hecho la similitud, o yo pienso que han hecho la similitud entre las locas de los gatos, no por eso de los gatos y tal, no sé qué, con que sea una psycho que va detrás del alcalde. Y ahí está, claro. La cabrón, man. Ay, mira aquí, aquí, mira, 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 referencias, aquí está este. También me gusta que se haya puesto el pelo corto aquí, parece como marrón, que hace como referencia a la Catwoman de esta, igual se llama... ¡Ay, se me ha ido al hombre! Bueno, ya sabéis que a Catwoman me refiero. Venga, antes de empezar con toda esta, a ver, después de irse a intentar secuestrar, bueno, no sé qué va a hacer, no sé qué va a hacer, vamos a ver. Ahora es malo la película, ¿o qué? Mírala. ¡Uy! Ahora, ahora le baila, ¿no? No sé qué está tratando de, o sea, a ver, me está diciendo, yo intentando buscar similitudes, que ella coge y se metió a la cama de alguien porque es que le gustaba, puede ser, o no, bueno, no lo sé. Ah, no, pues aquí, aquí el otro he intentado oír, yo pensando que no, que iba a dejarse cazar, pero va a ser que no. ¡Oh, que lo vení, no! Espera, 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 ahora le rompe la voz encima y... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no me quiero adelantar a la historia. Por cierto, la canción divina, divina, pero me he quedado atrapada con el storytelling. ¡Claro, hablaros dos! Si es que estaba claro que le iba a romper. ¿Eh? Sí, sí, yo también suspiro, ¿y este final? Como diciendo, bueno, ahí te quedas. Quiero que me cuentes el final. Bueno, vamos a ver, mientras salen los créditos. Gente, pues la canción es muy chula, la canción es muy chula, no es un sonido que normalmente esté ahora mismo en las radios, ¿no? Porque hay de todo, pero no es un sonido que se lleve ahora. Pero me recuerda un poco a, salvando la distancia, no, a esa Ariana que tiene las orejas de Dangerous Woman. Aquí tiene las, las, esto de gatito, como yo, así. The boy is mine, the boy is mine. Y nada, contadme aquí abajo en comentarios qué os ha parecido el videoclip del nuevo single de Ariana Grande. Os dejo mis redes sociales para que mis chiles también por ahí. Y cualquier cosa, cualquier teoría, cualquier interpretación del videoclip, como siempre abajo en comentarios. Nos vemos en otro vídeo. ¡Mua!